Hola, ¿cómo va? Te queremos invitar a que sigas tus estudios en el Profesorado de Física de la UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional Pública y Gratuita. Estamos pensando en un profesorado en donde aprendas física y aprendas a amar a la física como nosotros. El profesorado lo pensamos para trabajar en cuatro años, con la utilización de tecnologías, con la participación en grupos de investigación, con todo lo que pasa en la UNIPE día a día. Los profesores y profesoras de física somos bastante pocos en el sistema educativo, por lo cual el campo laboral está prácticamente asegurado, no solamente en las escuelas secundarias, sino también para intentar trabajar en profesorados, en producción de materiales, en la producción de textos, bueno, en todo lo que te puedas imaginar. Por todo esto, te esperamos en la UNIPE. ¡Gracias!